La contaminación ha atravesado por todo el mundo, es una de las huellas más desastrosas de la humanidad. Incluso existen algunas ciudades que están enlistadas en las más contaminadas del mundo, como por ejemplo tenemos El Cairo, que es la extensa capital de Egipto, es una de las áreas metropolitanas más pobladas de todo África, contando con una población de 16 millones de habitantes, con esto ya se pueden imaginar. El grado de contaminación que puede tener el exceso de personas Un 80% de los habitantes de la ciudad están expuestos a niveles peligrosos de contaminación. Existen informes donde mencionan que todos los habitantes están expuestos, pero los de menor economía son los que les toca la mayor contaminación. La cantidad de aire contaminado que respiran los residentes del Cairo es 14 mayor a lo recomendado por la OMS. Existen lugares con mayor contaminación, pero eso no significa que no deje de ser peligroso para la salud humana estar expuesto a cualquier grado de contaminación. Número 2 Pekín, China, la capital de China, es notoria por la contaminación crónica del aire. Tal es el nivel de polución que incluso dentro de la casa resulta casi imposible mantener el aire limpio. Los ciudadanos buscan la manera de pasar de mejor forma la vida dentro de las nubes de contaminación que la ciudad presenta. Utilizan métodos como sellar ventanas, mayores filtros y salidas en la ventilación del hogar, purificadores de aire, etc, etc. Pero aún así es casi imposible controlar tal grado de contaminación. El problema de la contaminación del aire en China es tan severo que sus efectos se miden en más de un millón de muertes prematuras al año. Y la reducción marcada de la esperanza de vida en promedio son más de 5 años en las regiones más afectadas. El gobierno se puso las pilas y han reducido fuertemente la contaminación, implementando medidas como cierre de plantas de carbón y cancelando proyectos nuevos que no cumplen con ciertos reglamentos especiales. Igual otras emisiones de humo como los automóviles, su producción de red se redució y la adquisición se ha limitado más con menos permiso de posiciones y de circulación. La gran industrialización de China es sumamente positiva y veloz, tanto que les ha dado la posición económica que tienen hoy en día, pero a qué costo. La quema de combustible y de carbón de las fábricas va en aumento con el paso de los años, acabando así con la calidad del medio ambiente, dañando todo el ecosistema de la región. Animales sufren, plantas, flores, árboles, personas, todos sufren el paso de la industrialización y el costo de ser una de las mayores economías del mundo. Número 3 Nueva Delhi es la capital de la India, una ciudad que se inauguró en 1911, teniendo más de 100 años de vida, gran historia, con su cultura llamativa y hermosos lugares, son los que la hace la India un excelente lugar para visitar. Pero a pesar de ser todo tan bonito, recordemos que estamos aquí porque es una de las ciudades con una extrema contaminación. El exceso de personas, la vida diaria se vuelve cada vez más difícil, enfermedades de corto y largo plazo, trastornos en base a la contaminación se han aumentado constantemente, los extranjeros adoran estos lugares y recordemos que la India tiene uno de los lugares como la tumba de Umayun y el complejo de Ku, que son lugares patrimonios de la humanidad por lo unesco que llaman demasiado la atención, pero el costo de visitarlos sea un dolor de estómago, que no nos harán salir del baño. Recordemos que la gastronomía de la India deja mucho de que desear en la limpieza, pero dicen que sus sabores son únicos, ¿ustedes qué piensan? Aunado a todo eso, la velocidad que estas ciudades se desarrollan, el costo total que deja la contaminación es simplemente aterrado. Número 4 Si creías que la densidad de la población excesiva era el mayor requisito para hacer de las ciudades más contaminadas, te equivocas, porque existe en una ciudad donde los principales motivos de contaminación están colgados del cambio climático y el calentamiento global, llegando a alcanzar niveles apocalípticos, si, es en Ulaanbaatar, la capital de Mongolia. La contaminación ha alcanzado niveles apocalípticos. La mitad de la población de Mongolia vive ahora en la capital y la mayoría quema carbón crudo en invierno, ya que es la manera más barata de calentarse cuando las temperaturas bajan, pero la niebla que resulta de la quema del carbón está ahogando a Ulaanbaatar y perjudicando a sus habitantes más pequeños. Los infantes del lugar respiran tanto aire contaminado que ya el 90% de la población de niños están sufriendo problemas de salud. En invierno las estufas de carbón y las centrales eléctricas ahogan a Ulaanbaatar. El carbón está en todas partes en la gélida capital de Mongolia. Se encuentra debajo de las imponentes chimeneas de centrales eléctricas en pilas tan grandes como los campos de fútbol. Quema carbón es la manera más barata para sobrevivir a los inviernos terribles y en esta temporada especialmente es cuando los problemas de contaminación y enfermedades derivadas al humo se aumentan. Número 5 Lahore, una ciudad en Pakistán, es una de las ciudades más ricas de Pakistán, pero así como es de rica en dinero también lo es en contaminación. Con una población aproximadamente de 14 millones, es una de las ciudades más pobladas del mundo. Con tan solo caminar un poco de tiempo por la ciudad, el polvo y el humo invade tu cara dejándote una capa de polvo que necesitas estar quitando cada rato. Respirar sin mascarillas protectoras puede ser incómodo y a la larga peligroso. Las emisiones de humo por la quema de combustibles como gasolina o diésel la quema de carbón crea un telón de contaminación que envuelve cada rincón de la ciudad. Existen fábricas que contribuyen a este daño, ya que son lugares no tratados y sin certificaciones de calidad que afectan de gran manera la descontaminación del humo. El aumento de la mezcla contaminantes y el empeoramiento de la calidad del aire ha causado enfermedades respiratorias y de otro tipo de a miles de personas. Obligando a muchas personas a quedarse en casa en días, pero quienes no tienen el poder para pasarla, bien, ¿qué está pasando? Pasa que les toca la mala suerte de soportar y sufrir los estragos que deja el resultado de ser una ciudad altamente industrializada. Número 6 Bangladesh Bangladesh es el país que cuenta con el aire más contaminado del mundo. Los más de 164 millones de personas que la habitan viven en zonas donde la concentración es más alta y más las niñas para la salud humana superan con crece los niveles considerados como seguros por la Organización Mundial de la Salud. Según el informe, la contaminación del aire es la segunda mayor amenaza contra la salud en Bangladesh, donde las personas ya se han visto afectadas en problemas de salud tanto en niños como en personas mayores. Los bebés, desde que están en gestación, ya están siendo afectados, donde pueden generar hasta malformaciones o trastornos como resultado a la exposición de la contaminación. Y si creías que solo el aire era el culpable, no es cierto. El agua también. El agua es tan necesaria para vivir que es imposible sobrevivir sin ella más de unos días. Sin embargo, cuando el agua no es potable, su consumo puede acarrear graves problemas de salud y frenar el desarrollo de comunidades y países enteros. La población de Bangladesh lleva varias décadas sufriendo por la intoxicación producida por el arsénico presente en sus pozos. UNICEF trabaja para poner fin a este terrible problema. La canalización del agua ha sido a lo largo de la historia un elemento clave para el desarrollo humano en muchos lugares del mundo, ya que facilita el aporte de agua potable a un gran porcentaje de la población y evita las enfermedades producidas por las bacterias del agua de superficie. La extracción de agua de pozos subterráneos se perfilaba entonces como la mejor solución. La mayor parte de la población consume agua de pozos y todos respiran el aire contaminado. Entonces, ¿qué salida tiene? Ninguna. Número 7. Dejamos a un lado el continente asiático y viajamos un poco hacia el continente americano. En México no nos vayamos tan lejos. Una ciudad que actualmente ha superado los niveles de contaminación inmensurablemente es Monterrey, una de las ciudades más ricas del país, también es una de las más contaminadas. La contaminación del aire es el principal problema medioambiental que enfrenta Nuevo León, ya que representa un total de 30.2% de la población de Monterrey. Las emisiones generadas por las fuentes vehiculares, industriales, fuentes de área, como construcciones, obra pública, vialidades sucios, caminos sin pavimentar, quemas de residuos como combustibles, fósiles y carbón, han dado lugar al incremento en la concentración de contaminación en el aire. Asegurar que no haya quema de combustibles o cualquier material a cielo abierto, incluso para el entrenamiento de brigadas contra incendios. Se prohíbe la quema de basura bajo cualquier circunstancia. Estas y muchas más han sido las medidas que el gobierno implementa para reducir los problemas, pero aún así no es suficiente, y la creciente población y los niveles de industrialización harán imposible este proyecto. Y solo queda esperar más contaminación con el paso de los años.